¡Hola a todos! Soy Don PJC y... Y... y bueno, pero... Aquí hay un poco de Assassin's Creed Boogity porque las tuercas como que se mueven con un poco de... De frames bastante bajos, ¿no? O por lo menos en el principio lo que me ha parecido. Bueno, bueno, bueno. ¡Hola a todos! Soy Don PJC y... esto es Assassin's Creed Syndicate. Y bueno, tengo ganas, muchas ganas de comenzar este juego. ¿Qué es lo que espero de él? Pues no espero mucho más que del Assassin's Creed Unity, la verdad. Ojalá fuese un Assassin's Creed 2, un Assassin's Creed La Hermandad. ¡Ojalá! Pero sé que no. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a... a jugarlo como ya sabemos. Así que nada, vamos a comenzar. El juego, de momento, ocupa unos 45 GB, creo. O sea, menos de 50, por lo tanto, lo considero que está bastante bien. Lo que pasa es que luego, con tantas actualizaciones, pues llega a, no sé, a 60 o 70 incluso GB, ¿no? Depende. Así que nada, continuar en español, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uh! Me mola esto. El pasado es tu campo de juego. Estamos en Aftergo, perfecto. Seguimos con la tontería esta de Aftergo. Pero bueno, ojalá, ojalá también me encantaría que esta vez, no sé, viésemos más del tiempo actual, ¿no? Y no de... Uy, 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 ¿y esta quién es? Hola, iniciado. Hola. La división de investigaciones históricas de Aftergo tiene varios proyectos en Londres. Ya sabes que cuando Aftergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. ¡Torre! Jacob e Ivy Fry. ¡Torre! ¿No es alucinante? ¿La que está hablando? Activa la cámara vex. ¡Lol! ¿La que está hablando no es la chica esta de Assassin's Creed 2 y tal? La de la Nymus, la que... No me acuerdo el nombre. ¡Oh, sí! ¿Y el de las gafas? ¡Rebeca! ¡Y Sound! ¡Uh, sí, señor! Quien no sepa quiénes son esos dos señores es que no... Le ha cambiado la voz a Sound. Rebeca sigue aunque con... Un diseño diferente. Y al Sound lo han puesto más soso. Vale, que son los protagonistas. Genial. Perfecto. Madre mía, uno saco ahí... Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda y tres veces me ha respondido con silencio. Pero lo haré una vez más porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande o que es pronto para actuar. Una época textil, supongo. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Verge o Redivivo. Su nombre es Crawford Starric. Y tiene un peinado bastante feo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo. La ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior. En reinos y continentes sin conquistar. Por poco tiempo. Porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres, controla el mundo. Mola, la verdad es que esta introducción ha molado bastante. Y la veo bien. Por otra parte, gráficamente no veo nada fuera de lo común. O sea, es lo que nos tiene acostumbrado a Assassin's Creed. Que no se ve en los rivales y tal. Pero luego el apartado visual de caras y demás, pues flojea. Y aunque ya estemos en nueva generación, pues sigue flojeando. Al menos si lo vemos con otros rivales suyos, como podría ser, yo que sé, el Metal Gear o cualquier otro juego. Como el de Witcher, ¿no? Que flojea un poquito más. 1868. Y a ver qué ocurre. Aquí tenemos a... El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. Luego, Sir David Brewster. Se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. El doblaje no lo veo del todo bien. Y la voz del nota ese no me mola. ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta. ¿Y este será el prota, no? ¡No, claro! ¡Qué osadía! Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry, todas las noches en Covent Garden. Este tiene muy flipado, ¿no? Luego hablamos, hay que coger un tren. ¡Jaco! ¡Ibi! Vale. ¡Vaya! Está más asustado que nunca. La edad no perdona. ¿Te diviertes ser así con él, Ibi Fry? Igual que a ti, Jacob. Jacob e Ibi. A ver si recuerdo los nombres. Disfruta. ¡No mueras! Supongo que esto será una especie de tutorial. Supongo. Está guay el contraluz, ¿eh? ¡Uh, madre mía! El tirón en una fábrica. ¡Mola! Bueno, 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 bueno. Pero ¿cuánto tiempo piensa seguir así? Molesta a los demás trabajadores. ¡Que se callen! Y arreglad la maldita máquina. Y traedme el audano para la cabeza. Sí, enseguida. Sí, o sea, tutorial, no lo siguiente. Tiene una pinta... Vamos. Seguro. Vale. Nuevas entradas en la base de datos. Tenemos un minimapa un poco más grande. Por lo menos me da la sensación. Y eso que mi tele no se ha agrandado. Encuentra y asesina a Rupert Ferris. Que ha salido por el otro extremo. Y llega... Bueno, y objetivo principal. Llegar hasta Ferris. R2 para hacer parkour. O sea, solo, ¿no? Bueno. O sea, no tengo ni que pulsar un botón, ¿no? Vale. No me mola. La verdad es que me mola más el de... Lo de pulsar más los botones y demás. Pero bueno. Tendremos que... Tendremos que ir por arriba, supongo. Aunque parece que el camino principal... Se agotea las válvulas, ¿vale? Ahí está. Perfecto. La verdad es que está guay. Me mola. Vale, aquí ya tenemos que sabotear. Muy bien. Abriendo válvulas. Ahora mismo no estoy tampoco diciendo muchas cosillas. Porque... Me estoy fijando. Vale. Otro camino. Como veis está bastante guiado. Puesto que... Epa. Puesto que es el tutorial, ¿no? Como veis. Supongo que podremos trepar algún árbol. Porque eso continúa, supongo. Ah, y tenemos que seguir con... Saboteando más válvulas, ¿no? Va. Guay. Pues nada. Seguimos saboteando. Por aquí podemos ir perfectamente. Hola, señor. No sospechas de nada. Genial. Ja, ja. Y ese ahí está tranquilo. Muy bien. Estamos perdidos. Hombre, se ve bien, ¿no? Vale. Y aquí, matar. Pum. He sido yo. Tema, chaval. O sea, con X lo aturdo. Uh, mola. Vale. Cuadrado, cuadrado y cuadrado. Toma ya. Chaval. Y ahora tú, ¿qué? Contraatacar círculo. Perfecto. Mola. Y ahora supongo que cuadrado. Ay. Vale, me han dado. Ja, ja. Venga. Vamos, vamos. Vale, además se pone en amarillo. Bastante fácil, no sé. Uy. Bastante fácil, pero me dan igual. Vale. Supongo que intentaré... Cambiar, vale. Y aquí tenemos un indicador nuevo. X para romper la defensa, que antes lo hice. Vale, compañero. Te voy a romper mal la defensa, chaval. Vale. Y... Mierda, chaval. Me he complicado un poco. Vale, X. Cuadrado, cuadrado. Y me atacas o algo. No, ya estás muerto. Vale. Toma, chaval. Y toma. Vale, a comer carbón. ¿Alguien más? Podemos recoger lo típico. Ah, no. Recoger el cuerpo, ¿no? Sí. Para lanzar el cuerpo. Vale. Mola. Está bien. Está bien. Además hay más o menos interacción con... Con los charcos. Lo cual mola. No hay mucha, de momento. Pero mola. Así que nada. Corramos. Apartados. Perfecto. Y abrimos. Hmm. Mantén R2 más X para trepar. Y lo mismo por allá. Vale. Pues nada. Vamos a ver... ...cómo se trepa. Vale. Guay. Vale. Bien. Bien. Seguimos trepando y hay que ir hasta la grúa, ¿no? Vale. Vale. Va bien. O sea, no va mal la movilidad de momento. Dos más círculo para hacer parkour hacia abajo, ¿vale? Guay. Lo que ya sabemos... Uy, que mola, ¿eh? Esto molaba mucho. Y sigue molando, la verdad. Vale. Como veis, aquí tenemos un nuevo indicador. La flechita o la punta esa que sale es la dirección donde me están mirando, supongo. Y si no se rellena... Si se rellena amarilla, se enfadan, ¿no? Pero si se rellena en rojo, supongo que me atacarán. ¿Lo veis? Ahora mismo están amarilla, tal, tal. Y si yo me largo por aquí... Pues como que se debería bajar. Sigilo. Vale. Sigilo. Nos ponemos la capucha. Y tenemos algo como... Un radar como en plan de... No sé. Unas ondas, ¿no? Sonoras. Pero bueno. Vamos a ir por aquí, vamos a correr. Y vamos a ver más o menos dónde está nuestro querido Rupert Ferris, ¿no? Y cogiendo un Ferris no creo que esté... ¡Hola, señor! Hasta luego. Ya empiezo yo a matar, ya empiezo yo a matar. Ya me estoy volviendo loco. Pero bueno. La verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Me mola de momento. Tampoco estoy muy confiado. Así que de momento... A ver tú. ¡Epa! Que me voy. Vale, muerto. Bien. ¡Epa! Que me ven más peña. Muy bien. Venga, vamos, vamos. A ver, si le empiezo a golpear... Perfecto. Vale. Vamos a encadenar. Pim, pam. Y pilla. Vale. Son débiles. Son bastante débiles. A ver, tú. Otra vez la guardia. Pues te quito la guardia. Círculo. Muy bien. Vale, vale, vale. Ya vamos pillando un poquito mejor. Te quito la guardia por si acaso. Y... ¡Eh! Me has dado, chaval. ¿Cómo me vas a dar, hombre? Es que es poca vergüenza. Si estoy con tu compañero, me dejas en paz, ¿no? ¡Hombre! No tienen respeto, ¿eh? No tienen respeto. Vale. Esta animación ya la he visto antes. Supongo que tampoco habrá muchas animaciones. O sea, habrá diferentes, pero tampoco muchas. Así que nada. Veo que la cámara se mueve para arriba muy rara. Pero bueno. Por cierto, ya de paso, veréis un unboxing del juego. Que la verdad, tampoco es que sea muy interesante, pero es un unboxing. Y trae consigo una camiseta de Assassin's Creed. Que bueno. La verdad es que a mí me está grande. Sigilo. Vale. Muy bien. L2 y R2. Ah, amigo. L2 para lanzar. Y R2 para... Hmm. Marca enemigo de visto de águila. Vale. Y lo hemos marcado. Vale. Aparece en el minimapa. Guay. Y esto está para cargármelo. Sí, sí. Pero no me lo voy a cargar. Así sí. Así sí. Vale. Y vemos... Vale. Estas son ondas... Como veis, son ondas de audio. Y vemos quién puede estar por aquí. Escuchando, lo que sea. Sobre todo... Lol. Madre mía, chabón. Aquí podemos... Ahí está. Podemos disparar. Vale. Lo he matado. O sea, me creía que no lo había matado del todo. Hola, señor. Vale. Aquí tenemos a otro. Que está en plan dudoso. Que ya está muerto. Y ahí tenemos a otro más. Vamos a ver si podemos hacerlo así. Vale. Creo que podemos correr. Hola, señor. Amigo mío. Pues, perfecto. Perfecto. De momento. Vista de águila. Allí vemos a uno. Vamos a ver si se marcan. No. No se marcan. ¿Será que me he equivocado? Vale. Sí. Ahí está marcado. Este tío me ha visto. Y supongo que vendrá para acá. Ponerse en pie. No hay silbido. Vale, vale, vale. Vale. Mola. Mola, mola, mola. La verdad es que el juego al menos se entiende bastante bien. Así que. Guay. Guay. Vamos a trepar. No. Sí. Pues vamos a trepar. Y trepar. Pues trepa bastante bien. Hola, señor. Adiós, señor. Guay. La gente aquí no se asusta mucho, ¿eh? Hay niños también. Y ahí hay un señor. Pero ese no tiene nada que ver. Vale. Pues nada. Sigamos por aquí. Y por aquí. Perfecto. Interactúa bastante bien. Ah, mira. Tenemos que llegar ya directamente aquí, ¿no? Por aquí se puede. No tengo ni idea. No. No se puede. Estaría bien lo de abrir puertas, ¿eh? Sería como caminos... Oh, buena, buena, buena. Perfecto. Y por aquí. Perfecto. Vale. Pues bien. Ya hemos llegado a la zona. Y a ver qué es lo que hay por aquí. Qué nos encontramos. Pero bueno. ¿Qué os pasa? En fin. Supongo que encontraremos mucha pobreza. Y por lo que tengo entendido, nosotros somos más... En plan, más... Rumpel Ferry. Como veis, el doblaje tampoco es que esté muy bien, ¿eh? Quíteselo de la paga. Bueno. Así era en aquellos tiempos. Hombre, la verdad es que mola bastante, ¿eh? El escenario este está bastante guapo, ¿eh? Al menos con el colorido y demás... Mola mogollón. Así que nada. Sigamos por aquí y... Ahora mi pregunta es... ¿Por dónde voy? Supongo que por aquí podré ir, ¿no? Perfecto. Aquí me quemó algo. No puedo... Bueno, pues nada. Bajemos. Yo esto no lo voy a pisar, por si acaso. Aquí hay un señor... Que va a pillar. Perfecto. Supongo que en el siguiente capítulo estaré mucho más animado comentando. Porque es que ahora mismo lo que quiero es centrarme un poquete. Y ver un poco el juego, la verdad. Vale. Podemos ir por arriba. Allí hay un nota. Voy a ver esto ahora. Bueno. Pues ya me ataca. Vale. No pasa nada. Atacamos bastante. Se pone a cubierto. Le quito... La guardia. Y me lo cargo. Vale. Muy bien. Es lo único que no me mola tanto. Y es atacarle tantas veces, ¿no? Aquí hay otro señor. Me lo voy a cargar. Claro que sí. Vale. Triángulo. ¿Cómo que triángulo? Ponía triángulo. No sé muy bien el por qué. ¿Lol? Lo del triángulo otra vez. No entiendo lo del triángulo. No entiendo lo del triángulo, la verdad. Pero bueno. Venga, chaval. A ver. Tú primero. Que estás ya tocadete. Y tú luego. Citamos la guardia. Y le pegamos. Supongo que lo del triángulo a lo mejor es porque vienen varios enemigos, ¿no? Oh, qué guay. Interactúa con los escenarios como nos tiene acostumbrados a Assassin's Creed. Y eso mola. La cámara, como veis, se va muchas veces hacia el infinito. Cosas raras. Pero bueno. Me tienen miedo, ¿vale? Aunque tampoco es que me echen mucho caso, la verdad. ¿Lo vemos por ahí? No, no lo vemos. Bueno, lo vemos más o menos. ¿Cómo funcionará el material bruto necesario para construir nuevos trenes? Hola. Chaval. Este tío, ¿no? Es el que tenemos que asesinar. Así que perfecto. Oh. Se ha atacado. Pues nada. Pilla. Lo único que no me gusta es tener que dar... Uh. Vale, vale. Este es más rápido. Se ve que este es como más fuerte. Y entonces como que me ataca más rápido, creo. Por lo menos es lo que me ha parecido. Hombre, el combo está guapo. La verdad. Pero... Demasiados combos, ¿no? Es lo que yo veo. Se acabó. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric. Uno grande. Pero no lo suficiente. Tu gran maestre caerá. Los asesinos. Podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años. Y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos Londres. Desde Croydon... Te escondes entre las sombras cual cobarde. Lo dudo. Una sangre un poco fea. Pero bueno. Y ahí tiene... O sea... Guarda la... Empapa un pañuelo con su sangre. Supongo como... En plan... He cumplido el objetivo. Aquí está. Está muerto porque aquí tenéis la sangre, ¿no? Supongo que es algo así, pero... Me... Donde se quite el... El... ¿Cómo era? El... El descanse en paz en italiano. Es que no me sale el nombre. Y para cagarla como que no tengo ganas de decirlo. Escapa del tren. Vale. El escenario estoy así en plan pausado para que veáis un poquito el principio del juego. Ya en el segundo capítulo iremos muchísimo más sacos. Y... Vale. Pues nada. Lo... Lo que ya sabemos. Uno que se larga... Y que me han visto. Vale. Lo del triángulo no lo entiendo. En serio. A ver, tranquilo. ¿Ve? Que ya subo, ya subo yo, ya subo yo. A ver, triángulo. El triángulo no se vuelve a poner. No sé muy bien el por qué, pero bueno. Vamos a atacarle entonces. ¿Lo ve? ¿Lo ve? No entiendo lo del triángulo, tío. No entiendo lo del triángulo para nada. Viene otro. Bueno, pues vamos a quitarnos gente o si no. Vale, perfecto. Perfecto. La verdad es que luchar contra varios enemigos está guay. Pero, no sé, me gustaría hacer... No sé, encadenar muertes o algo así. Como se hacía en el... En el de la hermandad. ¿No? Ese sí que estaba guapo, tío. Podías encadenar, etc. En este de momento, no. De momento. Vamos a ver el tiempo de carga. Porque es importante. En el Unity era exageradísimo. Era un minuto algo. Era bestial. En este, en cambio, lo han mejorado bastante. Muy considerablemente. Uh, nos cambian las vías. Intentamos frenar. Pues frenar en una curva no mola. Pero bueno. Aunque tampoco es muy pronunciada, eh. ¡Sálvese quien pueda! Pero, hijo mío, no vayas para atrás. Salta hacia un lado. Mira que hay que ser... Un poco cortico, eh. Bueno. Parece que tenemos una parada no programada. Sí, sí. Tú ahí, tan tranquilo. La verdad que mola, eh. Ah, tenemos que descender. Pues venga. Descendamos. ¡Fuego! Se ve bastante bien el fuego, eh. Me mola. Me mola como se ve. Joder, vayas al taco, ¿no? Muchos farones. Ah, para abajo. Vale, guay. Y aquí igual. Vale, vale, vale. La próxima mejor caminaré. Sí, la verdad es que mejor, eh. A ver. Echar por tierra completado. Me dan experiencia. Me dan dinero. Y me han dado también... Con este iniciado. Vale. Bien. Bien. Pues aquí tenemos el primer recuerdo. Supongo que lo dejaré por aquí. La verdad. Y de momento, bien. Mira, echar por tierra un trofeo. De momento, bien. Ahora vamos a hacer la chica, supongo. Vale, guay, guay. De momento, tampoco es que sea gran cosa para mi gusto, ¿vale? No es que me sorprenda mucho. Está bien. Más de lo mismo. Continuista. Y lo único que sí me ha molado ha sido el principio de ver a la chica esta del Animus y al otro, a Sean. Aunque Sean, como digo, la voz era diferente y eso no mola, ¿no? Que los dobladores no repitan, etcétera, ¿no? Eso no... A mí, por lo menos, no me mola. Vemos otro tiempo de carga. Más el tiempo de carga que hemos tenido controlando a la chiquilla, que no me acuerdo ahora cómo se llama. La chica asesina. Y, bueno, de momento, bastante tiempo de carga. Es normal también en Assassin's Creed. Y esperemos que no tarde mucho. Como veis, en este primer capítulo lo estoy dejando para que vosotros veáis un poco cómo es el juego, etcétera. Obviamente, en el segundo capítulo, pues ya haré corte de, por ejemplo, este tiempo de carga, pues lo cortaré, lo editaré y tal. Y como veis, es grandecito, ¿eh? Voy a tenerlo que con un cronometra y todo, ¿eh? Vale, perfecto. Lluvia. Y 1868. Otro tren. Otro tiempo de carga. ¿En serio? Esto lo ven, no me mola. Yo no entiendo cómo aquí hay tantos tiempos de carga y en el... El astillero. El cuartel de la guardia. El laboratorio de Brewster. Aquí está el fragmento del Edén. Muy bien. Sin cabos sueldos. Ahora separaré la locomotora para crear una distracción. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y los suministros de Brewster? Cobarde. Están un poco contentillos, ¿no? ¿Lo ves? Esto es lo único que no me mola, que hay muchos tiempos de... ¡Uh! Aquí podemos filbar con esta y se le cae el farol. ¿Tú eres tonto? O sea, si tú has escuchado un ruido, lo más normal es que pilles el farol, no que lo tires, ¿no? Pero bueno. ¿Vale? ¿Hay que desenganchar esto? No, no. Más adelante. Mira, ¿para qué voy a apuntar si me lo puedo cargar así? Perfecto. El E2 para apuntar y tenemos también cuchillos. Vale, guay. A lo mejor con el otro también podemos... No, no, no. Me lo cargo. Hola, ¿puedes? Ahí está. Triángulo para lanzarlo rápidamente, ¿eh? Vale. Subimos, que ya no me acordaba. Y seguimos para adelante, ¿vale? Guay. Y ahora aquí, cuchillo. Vale. Le hemos hecho bastante daño, aunque va con un cierto lag, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, aquí, un momentito. Aquí podemos hacer otra cosa casi segura. A ver si podemos subir casi de golpe. En plan... Ahí está. Eso es lo que quería, ¿vale? Hay diferencia acá. Hay diferencia... Eh, ¿por qué? ¿Por qué no ha saltado? Mujer. ¿Por qué? Si le estoy a... O sea, estoy... No entiendo, tío. ¿Por qué vas a las zonas en vez de saltar? Venga, venga, venga. A ver cómo lucha la chica. Bueno, bueno. De momento bastante bien, ¿no? Y además tiene un bastón bastante guapo. ¡Hasta luego! Vale. Pues sigamos. X, perfecto. Bajamos, bajamos. Y por aquí vamos. Muy bien. Hola, señor. Uh, por aquí a lo mejor podíamos tirarlo por la ventana. No lo sé, ¿eh? Pero seguramente. No sé por qué, pero esta chica reparte más que su hermano. Creo que era su hermano. Y esto... Esto es algo. Vamos a abrirlo. Vale. Perfecto. Me dan dinero. Vale, pues tenemos que acostumbrarnos... A ese tipo de cofres. Y de momento, bien. Vale, está... Está guay. Está guay eso, ¿eh? Separa la locomotora. Pues separemos. Supongo que... Yo me quedo ¿dónde? Es la pregunta. Yo me quedo aquí, ¿no? Vale. Perfecto. Saquear. Cuadrado. Vale, varias veces. Vale, perfecto. Esto os mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio. Hasta luego. Otro tiempo de carga. Lo que os iba a decir del tiempo de carga es que el Metal Gear Solid 5, por ejemplo, no tiene... O sea, tiene tiempos de carga, pero joder... Comparando el juego... No sé yo qué pensar, ¿eh? Un mundo mucho más abierto y... No sé. Mejores gráficos. Todo mejor. Uy, uy. Seguidme por las vías. Qué fea eres, muchacha. Tú quédate por aquí. Vigilando. De acuerdo. Pegaré un grito si veo algo. Ojo, una mujer que manda, ¿eh? O sea, en esta época. Lógicamente no estoy haciéndome el machista. Lanzar. Ponerse en pie. Y tenemos lo del silbido. Como veis... Se están largando. ¿Podríamos? Vale, bueno. Vamos a continuar en plan sigilo. Tampoco es necesario... Por ahí no hay nadie, ¿vale? Sigamos. Y perfecto. Tenemos que subir arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde vengo? Supongo que por aquí. El nota de allí no me verá. Y supongo que por aquí podré ir, ¿no? Perfecto. ¿Lo ve? Esto sí que me mola. Y es la escalada. Hombre, es muy falso no subir tan rápidamente. Pero se permite en este juego para darle más... Más fluidez. ¿Y aquí qué tenemos que ascender? No, ¿no? Vale, esto es como la vista de águila. Dos semanas más con el artirugio. Bueno, vista de águila no. Están empezando a llamar la atención. ¿Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Ser David? No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Estoy domado como un caballo, señorita Zorn. Ser David. Volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Le echaré a los lobos. Buen día. Pues buen día no es que haga, ¿eh? Está lloviendo, muchacha. No sé si al científico hay que matarlo. Yo creo que no. Vale, pues lo que tú digas, muchacha. Sé un asesino. Los asesinos son más fuertes al infiltrarse, tal, tal. Vista de águila. Y los escondrijos y los objetos útiles, ¿vale? Escondrijos, lo del típico de paja. Y, como dice, objetos útiles, que sería lo del barril para tirarlo, ¿no? Supongo. Porque no creo que nos escondamos ahí, la verdad. Así que con lo de los cuchillos supongo que lo podríamos tirar. Por otra parte, ¿cuántos cuchillos tenemos? Cinco, perfecto. Vista de águila. Fijaos como en el minimapa se acaban de poner los circulitos. Y salto de fe. Vale, salto de fe es igual que la bajada rápida. Eso no me llega a molar, pero bueno. Supongo que podremos ir... Aquí tendremos que matarlos o algo. Vale, bien, bien, bien. ¿Podemos silbar? Para abajo, era. Ven, ven. Ven para acá, campeón. Ahí está, sí, señor. Y tenemos más cuchillos. Vale, pues aquí podemos movernos, por ejemplo. Y lanzar cuchillos rápidos. Vale, otro cuchillo más. Porque si lo hacemos rápidamente... Vamos a... Por cierto, vamos a ponernos la capucha en plan sigilo. ¿Esto es algo? No. Bien, este tío ha muerto. Y recoger, saquear. Saquear, mantener. Perfecto. Esto sigue igual. Y por aquí podemos ir. Vale. Ahí, por ejemplo, le tenía que haber dado a X para... Ir por arriba. Fijaos. Aquí supongo... Correcto. Estaba claro. Vale, guay, guay, guay. Mola. Mola, vale. Me lo dice ahora. Por favor. ¿Podemos ir por aquí abajo? Podemos ir por aquí abajo. Uh, pero hay un señor. Un señor echándose una siestecita o intentándolo. Muy quieto parece, la verdad. ¡Hola, señor! Has tenido un mal sueño, ¿eh? Vale, podemos ir por aquí. Perfecto. Guay, mola, mola, mola. Cuidado. Perfecto. Y sigamos. Vale, mola. De momento, bien. Hay diferentes rutas. Eso está muy, pero que muy bien. Y aquí vemos como una especie de lobo que son los malos. La exploración apuntaba aquí. ¿Y qué hago? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Vale, supongo que tendremos que ir por aquí. Uh, me ha visto. Este no es nadie, ¿no? Por aquí no se puede pasar, vale. Pues supongo que es por arriba, ¿no? Vale, perfecto. Como veis, le hemos hecho toda la mierda. Voy a ir por detrás, entonces. Puedo ir corriendo así, ¿no? Ven, ven, ven para acá. Ahí está. Supongo. Cuidado. 1476, vemos ahí. Y cuidado por aquí. Vamos a ponernos esto así para marcarlos. Todos los que haya por aquí. Pero parece que solamente hay uno. Pues vamos a ir a por él. Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Estaba por aquí, ¿no? Aquí está. Hola, señor. Perfecto. Lo de cubrirse y demás está bastante bien, ¿eh? Por lo que veo. Por ahí no podemos ir. Pero por ahí arriba sí. Así que venga, vamos para allá. Y nos soltamos. Perfecto. Genial. Vale, creía que me iba a poder cargar a los dos a la vez, pero no ha sido así. A lo mejor, si hubiese atacado, a lo mejor sí podría, ¿no? Pero no lo sé. Ya se presentará otra oportunidad. Muchísimas gracias. Estaba en un pequeño apuro cuando, mira por dónde, me salvaste. ¿Y el laboratorio secreto? Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. La mía, suéltalo. Está bajo tierra. Necesitas una llave. Uno de los guardias me la compré. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. Anda. Pues os aseguro que lo vamos a ver bastante más, aunque ahora haya desaparecido. Que no sé cómo, ¿vale? Pero ha desaparecido. Vale, aunque estaba claro, ¿no? Pero bueno. A ver, mata enemigos con barriles, 2 de 5. Sería como una especie de objetivo secundario. Lo cual, pues me daría más experiencia, supongo, y demás. Vale, podemos ir por aquí arriba. Eso mola. Y no sé si podemos ir por ahí. No, no podemos. Pues bajamos entonces. Tranquilamente. No me ha hecho un daño. O sea, esta caída no me ha hecho daño. Así que guay también. Cuchillos tenemos solamente uno, ¿eh? Tenemos que ponernos a robar un poquito más. Vale, no tengo ángulo para darle al campeón este. Cago en todo. Pero ahora sí. Hola. Vale. Y el otro no lo veo. Vamos a saquear. Porque necesito cuchillitos. Y ahí veo barriles. Pero nadie debajo. Vale. No pasa nada. Aquí veo un señor que va a pillar. Perfecto. Por aquí había alguien más. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Y robamos o no robamos? No, no robamos. Estaría guapo lo de saquear mientras lo matamos. Eso estaría genial. Y sobre todo estaría genial si lo tuviésemos como habilidad, ¿no? Para añadir y demás. Vale. Vamos a ver qué es lo que hay por esta zona. Vamos a subir. Vale. Parece que esto es para hacer resalto de fe. Muy bien. Y ahí tenemos. Perfecto. Ahí tenemos lo primero. ¿Qué sería? Ahí. Ahora. Mierda. Cuidado. No me vayan a ver. No sospechan mucho, ¿no? No. No sospechan mucho. Vale. Eso está guay. Cuidado. Encuentra llave. Se colgará tus tripas del liguero. Pues echemos un vistazo abajo entonces. Quiero ver ese artefato. ¿Acaso no aprecias tu vida? Vale. Encuentra llave. Identificar blancos. Bien. Y... Necesito un trago. Vale. En dorado, ¿no? Son los más importantes. Perfecto. Vente. ¿Qué te pasa, campeón? Ven, 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 ven para acá. Necesitamos robar más cuchillos, ¿eh? Sobre todo el de encontrarlos. Y veo a gente. Vale. Lo que sigo diciendo es que la cámara es un tanto extraña. Un tanto extrañita. Ven para acá, campeón. El nota ese ni se da cuenta, ¿no? Vale. Y ahora el laboratorio. ¿Qué ha sido eso? Podemos rodearle, supongo. Ahora. Perfecto. Vale. La verdad es que la infiltración ha mejorado. O por lo menos eso me lo parece a mí. Aunque los NPCs siguen siendo un poco... Bueno. Chungos. Eso tampoco es que haya mejorado mucho, la verdad. Vale. Como veis, corremos con sigilo porque no se da mucho... No se da mucha cuenta, ¿eh? Cuando estamos corriendo. Vamos a robar aquí, si es que podemos. Ahí está. Perfecto. No sé si esto hará ruido. Debería. Pero no lo sé. Vale. Ahí tenemos más. Y... Tres de cinco, tío. Eso cuenta como barril, pregunto. Ah, no. Eso será para ir rápidamente para arriba. Vale. Genial. Me mola. Me mola. Vale. Pues sigamos. Vale. Como veis, aquí tenemos diferentes armas. Tenemos el cuchillo. Tenemos bombas de humo. Con esto. Y abajo tenemos lo del silbido. Vale. Eso está guay. Eso está guay. Eso está guay. Vale. Lo atacamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ahora supongo que esto contaría como... Seguro. Seguro que me lo habría cargado, ¿no? O no. No lo sé. En fin. Mira. Por ahí podemos entrar. Está guay que haya más entradas por los tejados. Y aquí vamos a bajar un poquete. Muerto. Vale. Alguien me ha visto, pero yo a él no lo he visto. Ahí hay otro. Y allí hay unos cuantos que están peleando. Vale. Pues vamos a pasar de ellos. Y de ese también. ¿Puedo ir por abajo? No, ¿no? No puedo ir por abajo. Bueno. Pues por arriba. Lol. La he liado. La he liado un poco. La he liado un poquito. No sé por qué me parece o me da la sensación de que... La chica es más fuerte... Contra los enemigos. Vale, ahora. Amigo. Y aquí tenemos... No tenemos solamente un objeto en la parte izquierda. Sino que tenemos... Como veis, tenemos tres. Mola. Mola, mola, mola. Tenemos un incremento ahí. Por otra parte. El tío este... Está en plan... Dudocete. A ver si le damos la cabecita. Muerto, ¿no? Perfecto. Y me dan... Me dan puntos de experiencia por cargármelos en la cabeza. Eso también está muy guay. Hola, señor. Por aquí hay más. Vale, pues vamos a ir un poquito más rápido. Ay, tío. Me lo quería cargar a la vez. Ah, que la asco. Epa, ¿a dónde ibas tú? Hombre, ¿a dónde ibas tú? Guau, chaval. Madre mía, ¿no? Y el grandullón pilla. Sí, señor. Joder. ¿Cómo es esta chica, eh? Me mola más la chica que el chico, eh? La verdad. Vale, tenemos que ir para dónde. Porque ahora mismo estoy un poco perdidete. Supuestamente lo que tenemos que encontrar es la entrada esa secreta. Vale, aquí está. Ahí está la entrada al laboratorio de Brewster. Perfecto. Eh, lo de los cuchillos me mola, eh. Vamos, por cierto, hablando de cuchillo. Vamos a ver... Pues me he equivocado. Le da a la puerta en vez de al... Al hombre. Para robar. Vale, cuidado. Hay peligro por aquí. Vale, tampoco... No sé muy bien... ¿Qué tiene esto de laboratorio? ¿Bajaremos, supongo? Ah, ahora sí. Vale. Porque para arriba como que no tenía mucha pinta. Ha ganado dos puntos de habilidad. Ojo aquí. Vale, que esto es lo que os decía, ¿no? Que podríamos conseguir diferentes habilidades. Como por ejemplo, a lo mejor... A lo mejor robar o saquear mientras matas. Eso estaría genial. Y creo que seguramente se podría. Bien. Gana XP en recuerdo, asesinato con habilidades y activado... Vale, muy bien. Cada mil de XP dan a Evi y a Jakob a los dos juntos. ¿O solamente lo puedes utilizar en uno? Supongo que se referirá a que los dos tienen las mismas cosas. Solamente cuando estemos utilizando un personaje... Pues no tendrá algo porque lo tiene el otro, ¿no? Supongo. Pero bueno. Consigue habilidades para subir de nivel. Y ya está. O sea, y mejorar el equipo y demás. Vale, perfecto. Tenemos sigilo, ecosistema y combate. Vale, sigilo sería la chica. Combate sería el chico. Y ecosistema sería ambos. ¿No? Supongo. Eso es lo que me da a mí a entender. Bien, tenemos aquí conductor veloz. Que me parece una porquería. De momento, vista de Ávila 1. L3 para activar la vista con los enemigos. Aparecen resaltados tanto en el mundo como en el minimapa. Vale, lo ves. Eso mejora un poco. Y vale, guay. Está bien, ¿no? Está bien. Luego, disparo de contraataque. Oh, disparo de contraataque. Está guay también, ¿no? Y de ahí el triángulo que salía. Ah, amigo mío. Supongo, ¿no? Creo que ese era el triángulo que ahí salía. Bien, asesinato aéreo. Vale, eso es lo que ya tenemos. Amigo, vale. Todo esto es lo que ya tenemos. Claro, claro, claro. Y esta no la ha hecho porque a lo mejor no tenía equipada la pistola. Y por eso no lo hacía. Puede ser, ¿no? Bien, entonces tenemos asesinato doble. Ahí está. Y perfecto. Pues nada, vamos a comprarlo. Y adquirido. Guay. Y además, lo bueno es que también se ve en la pantallita como es y demás. Eso está bastante bien. Luego tenemos vista de águila 2. Carroñero 1. O sea, encuentra más materiales de creación comunes en cada... Oh, en cada... En cada fuente. Eso mola. Incapacitación de saqueo. Incapacitación de saqueo. Saquea automáticamente, esto es lo que yo os estaba diciendo, a los enemigos al asesinarlo. Noquearlo, secuestrarlo. Otra, realizar asesinatos múltiples. Eso mola mucho. Luego, cerrajero 1. Esto ya venía del unity. Que no me gustaba, no me molaba tanto. Pero bueno, estaba bien. Estaba bien. Abre los cofres cerrados para conseguir dinero, recursos y recompensas. O sea, ya podremos empezar a abrirlos. Al menos los del primer nivel. Luego, homicida 1. Cuando tu combo llegue a 10, tu próximo ataque dejará al blanco automáticamente en estado moribundo. ¿Vale? Está bien, pero cuando haya bastantes. Aunque claro, como veis ahí... A ver si reinicia un poquito. ¿Lo ve? Estamos ahí golpeando. 8, 9. Sí, más o menos con... Si hay dos notas ya llegamos a 10, ¿no? Prácticamente. Bien, por otra parte. Invencible 1. Aumenta el margen de tiempo antes de perder la racha de combo por inactividad. Eso también sería muy importante para tenerlo con homicida, ¿no? Yo creo que sería... Irían de la mano. Bueno, potenciador de salud también estaría interesante, pero de momento lo veo fácil, así que no lo considero yo que tengamos que hacer esa. De otra forma, tenemos nivel 1. Lo pone ahí arriba y no sé si podré pillar esto, por ejemplo. Vamos a intentar pillarlo. Comprar... Sí. Vale, y tenemos 0. Perfecto. Abajo del nivel 1 ya pone 0 de puntos. Perfecto. Eso me mola mucho. Como veis, hay muchísimos más y supongo que a medida que vas desbloqueando, por ejemplo, yo que sé, cuando puedas desbloquear este, pues ya podrás este o a lo mejor a medida del juego. Y como veis, hay algunos más especiales o más buenos y necesitan en vez de desbloqueo de 1, sino desbloqueo de 2, ¿no? Vale, y se necesita nivel 2, como veis. Y se necesita secuestro. Vale, eso está guay. Esto me mola. Ese es un plus. Vale, vamos a ir tranquilita. Y aquí ya podemos hacer el asesinato doble. Perfecto. Además, interactúa bastante bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Y como veis, le hemos robado, pues, las cosillas. ¿Con quién hablas tú, loco? Vale, con la muchacha esa. Perfecto. Y como veis, robamos bombas de humo. Perfecto. Eso está muy bien, ¿eh? Vale, aquí tenemos a otro. A otros dos. Podemos ir corriendo, supongo. Sí, señor. Sí, señor. Eh, hija mía. Que se queda ahí pillada. Vale, cuidado. Cuidado, guapa. Cuidado. No nos podemos... Bueno, da igual. No me voy a poner a probarlo ahora. Salta, hija mía. Ah, vale. La X no. No tengo que darle a la X. Vale, por aquí tenemos algo. En esta mesa no. Por aquí tampoco. Vale, pues, sigamos, pues. ¡Wiii! Y perfecto. La cosa es... ¿Puedo mojarme? Sí, ¿no? Vale, bien, bien. Me estaba yo aquí un poco rayando. Señores. Podemos ir por aquí, supongo. Si lo veis... Como veis, todo es escalable. Prácticamente. Y círculo... A ver, a ver. Tranquila. Lo que yo no sé es cómo cojones llego al tubo. Por ejemplo. Es que quiero llegar al tubito este y no soy capaz de colocarme ahí. ¿Lo ves? Eso es un pequeño problema. Joder, tío. Al final, fijaos la vuelta más extraña que he tenido que dar, ¿eh? Y eso no me mola. Ya lo explicaré un poquito más. Círculo, por cierto, es para... Una forma más rápida. O sea, pasar en plan haciendo parkour. Fragmento del Edén. ¡Oh! Aumenta la electricidad. Pero se volverá inestable. Ya oíste a la señorita Thor. Necesitamos resultados. Como veis, está intentando... Están intentando entender... El fruto del Edén, ¿no? Supongo. Mola. Vale, asesina a David Breuter. No, no me molaba eso. Nos podría ayudar. Tanto asesinar, tanto asesinar. Bueno, en fin. Por arriba no podemos ir. Pues tendremos que seguir por aquí, supongo. Epa, por aquí ya tenemos diferentes... Ventanitas. Así que nada. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y los matamos. A todos no, a uno sí. Ven, ven, ven para acá. Cago en todo. Que se ha dado cuenta. Que se ha dado cuenta. Ven para acá. Tú, muchacho. Con el cuerpo que tiene y no me hacen nada, ¿eh? Madre mía. Como veis, tenemos combo 27. Combo 27, ¿eh? Para flipar, no, lo siguiente. Vale, aquí vendría bien esto, supongo. Vamos los secretos del artefacto. Acabará el control de los templarios sobre Londres. Los asesinos caerán y Darwin... Perfecto. ¡Mierda! Me ha pillado, tío. Me ha pillado. ¿Lo veis? Combo 11. Así que hay bastantes combos, por cierto. ¿Ahí hay algo o no? Cuidado. 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 Vamos a ver dónde está Peña. Vemos a uno solo. Vemos al que tenemos que asignar. Pero al otro que está ahí escondido no lo vemos hasta ahora. Pilla. Y este... ¿Tú qué te cuentas? Nada, ¿no? Venga. Pues vamos a por él. Ahí está. Y me ha visto el campeón este que me da igual que me vea. Hija mía, sube, por favor. Vamos a ver cómo lucha el doctor este. Aunque lo he dejado ya moribundo. Pobrecito. ¿Nos contará algo? Supongo que sí, ¿no? Hora de agachar la cabeza, Sir David Fluster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Claro, claro. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorne ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar. Aquello que no podemos tener. Es nuestra naturaleza. Pues me mola. A medida que vamos avanzando me está molando mucho más el juego. Lo voy a dejar ya por aquí prácticamente. Vamos a enterarnos de esto último. Y supongo que ya sí que lo dejaré. ¡Cojones! ¡Corre! Se ha vuelto inestable. No, lo siguiente. ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos que llegar aquí. Pero luego tenemos que irnos por aquí. ¡Ah! ¡Madre mía! Esto está bastante guapo, ¿eh? Vale, vale, vale. Mola, mola, mola. ¡Corre, corre, corre! ¡Mujer! ¡Te pesa el culo! ¡Corre! Chaval, vaya leñazo que se ha llevado la chica, ¿eh? R2, por lo menos. Bueno. Ha faltado muy poco. Pues sí, la verdad es que sí. Debo hallar la salida. Pues nada. Salgamos, pues. Poder por aquí, ¿en serio? Ningún ladrillo se ha llegado a meter por los cuadradillos, ¿eh? Curioso. La verdad es que está guapo, ¿eh? Cada vez me está gustando más. Curioso. Vale, una cosa que me molesta bastante es, por ejemplo, yo quiero ir directamente a la izquierda. Pues no puedo. ¿Lo ve? Tengo que hacer esto y eso no me mola. No me deja saltar automáticamente. Un plan sencillo, completado. Vale, mata a Blote con un asesinato aéreo. Vale, mata enemigos con barriles y tal. Vale, bien. La verdad es que lo he hecho fatal. Tengo que... Pero es que no estaba a ello. No estaba para completarlo. Supongo que reviviré este recuerdo para hacerlo bien y demás. ¿Y esa explosión? Pero más adelante. ¿Qué explosión? ¿Y vi? Jeje. El fragmento del edén arrasó con el laboratorio. Esa masa mágica de metal hiperbólico me sorprende. Que seas incapaz de valorar los fragmentos, ¿no? Salió todo según lo previsto. Sí, bueno. Hubo una complicación. ¿Qué ocurrió? El laboratorio explotó. Jacob. Tú descarrilaste un tren. Jeje. Me da mala espina el de la derecha, ¿eh? Yo lo digo ya. O sea, ¿nuestro padre está muerto? Es lo que me ha dado a entender, ¿eh? Paciencia, Kibi. El amargo sabor de una oportunidad que se escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. Olvídate de Trolli. Padre querría que escucháramos. Oh, padre. Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Prye. Puede que tengas razón. Adelante, pues. Sí. Vamos. Camino a Londres. No os montéis en el tren. No os montéis. Que el juego descarría. Vale, mola. Ha molado, ha molado, ha molado. Camino a Londres. Uy, eso os presenta. Bueno, la verdad es que cada vez las presentaciones de este juego son peores. Para mi gusto, ¿eh? Por ejemplo, Assassin's Creed 2. Increíble. Los pelos de punta. En cambio, esta, por ejemplo, pues. Ah, ya es la presentación. Pues vale. Lo sé, lo sé. Apenas has podido conocer nuestra última adquisición de Abstergo. Pero quiero echar un ojo a Sean y Rebecca. Sigo creyendo que atacar a una templaria es un error. Hmm. O sea, van a atacar a ellos. Ellos son asesinos, pero... Son más de estar en la sombra, ¿eh? Nunca mejor dicho. Uh, están esperando a que llegue esa templaria. Aquí está. ¿Este es Sean? No, Álvaro, vale. Se parece un poco a Sean también. Como siempre, un placer. Idiota. Gente como usted, dame la imagen a los historiadores. Me temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings. Gracias. Para facilitarme el trabajo. Oh, mierda. Esto pinta muy mal. Maestro Berg, agente de Acosta. Ocupense de ellos. ¡Moveos! ¿Qué opone? ¡Que no escapen! Bueno, bueno, bueno. Se han largado en plan... Salto de fe, pero escandaloso, ¿eh? Un plan sencillo, pues... Pues no ha sido tan sencillo. Lo que nos da ventaja sobre el enemigo. El tiempo apremia y es evidente que ya hay vidas en juego. Buena suerte. Aquí. Muchas gracias.